Y bueno a todos gente que te estáis, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente por fin os traigo mi primera victoria en Fall Guys Perdón, perdón, gente tenéis aquí la victoria 300 vale, lleva el juego dos semanas desde que salió Y si tengo 300 victorias ya estoy, estoy enfermo tío, es que no sé, me voy ya tío, paso, paso, paso Si estuvisteis ayer en el directo nos hicimos, si no me equivoco, 26 victorias en 8 horas Conseguimos la victoria 300, hoy lo traigo por aquí, vale, resubida Y nada, si os mola mucho el vídeo gente, dejar un like que se agradece mucho Seguidme por Twitch para ver los directos y ver como consigo las victorias Que lo tengo abajo en la descripción en primera línea Y podéis seguirme también por Twitter y por Instagram que me llamo MrClero10 También gente, darle al botón de suscribirse porque no sé si habremos llegado ya a los 600.000 Pero si no hemos llegado, estaremos a nada gente, así que si sois nuevos, suscribiros Ahora sí gente, os veo por el vídeo, espero que os mole y nos vemos en el próximo Chao, chao No quiero calcular el porcentaje de victoria, no quiero calcularlo porque creo que estoy enfermo 14 de 17, he perdido solo 3 partidas y he ganado 14 O sea, eso no lo sabía Grande Puma, muchas gracias por los 100 bits O sea, me estáis diciendo que he ganado 14 de 17 partidas hoy Estoy enfermo de la cabeza, estoy fatal Estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal Vale, pasa Me caío Por la izquierda Vale, creo que aquí llego, llego exacto Puede ser Vale, bien Eh, ¿por qué me caigo a veces? Sí, sin nada, tío Vale Vale, vale, vale Vamos, chat Victoria 300, eh, se puede Vamos allá Tu, 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 tu Pam, 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 pam Vale Yo creo que he quedado primero en esta, eh Si no pasa nada Me subo aquí a la valla Lo de la vallita, tío, es clave, lo de la vallita Ok Me acabo de caer sin nada En plan, es Esto sí que es random cuando pasa, cuando te caes sin hacer nada, tío Sota y se cae Salto y me caigo, tío, en el aire Vale, un saludo, Adri Muy buenas Buenas, Dana ¿Qué tal? ¿Ya no juegas al Fortnite? Ahora mismo me divierte muchísimo el Fall Guys, ahora mismo Es lo que digo O sea, yo juego a lo que me divierte, ¿sabes? Ahora mismo el Fall Guys es lo que más horas puedo echarle Ahora, yo voy al Fortnite y no puedo jugar ni dos horas seguidas ahora mismo En cambio, este juego puedo jugar dos y no me canso Vale Perfecto Eh, 19 puntos, me he quedado aquí ya Me he quedado aquí, me he quedado aquí ¿Qué está pasando con los huevos, tío? Que vaya un empate, ¿no? El dorado, el dorado, el dorado no se lo lleva Ahora, ok Fordix, gracias por el Prime Bienvenido también, muchas gracias por el apoyo, bro El dorado, de aquí no lo sacan Vale, vale, vale Bien, bien, bien Van perdiendo los arrojos Perfecto Vale, 15 contra 15 Eh, creo que se van a ir a pelear entre... Entre ellos, supongo Sí, no, 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 no Se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, se lo acaba de llevar Se acaba de llevar el dorado Literalmente sin ese dorado Vale, ha vuelto a entrar O sea, ¿por qué está todo el mundo aquí de repente? Vale, vale Bien, bien, bien Eh... Sacan huevos Eh, bro Vale, 18 Creo que... Ganamos Vale, vale Que no saquen el dorado Sobre todo Vale, bien, bien, bien Ganamos, ganamos Gis Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Yo vi la win 300 de Keroro Hombre, todo el mundo que está aquí Vio la win Eso sí Estáis viendo la partida, ¿vale? Y, obviamente, si... No sé, si no queréis ver el vídeo en YouTube Cuando lo suba mañana De la victoria de 300 No lo veáis Pero Dejar un like En plan, entrar y dejar el like 100% O sea, eso es primordial Eso, en plan Aunque hayas visto la partida ¿Sabes? Entras, dejas el like Y luego ya, si quieres ver las movilidades No quiero dar mi like, bro Me rayo ¡Qué pesado! ¿Qué le pasa? Para se caiga, tío Está por ahí todavía, creo Vale, zona difícil, eh Zona difícil, zona difícil Madre mía que se está aliando ahí atrás, eh Me coge una paloma Perfecto Vale, perfecto Perfecto, vale Y el oro muere Venga, el oro Para el lobby Gini's Quedamos 12 Bien, 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 bien Final Hexagonía 12 personas Quiero Gente Que petéis el chat ahora mismo ¿Vale? Para ponerlo en el vídeo de YouTube O sea, todo el mundo que comente ahora Saldrá en el vídeo Vamos, vamos A ver ¿Vale? Ok, ha caído mucha gente por ahí Perfecto Ha caído otro Vale Vale Voy a quitar esta baldosa Ah, qué cabrón El lugo ese Vale, se ha caído, se ha caído, se ha caído Estamos free, estamos free Vale Vamos allá Ok ¿Dónde podemos caer? Zona lila Es que zona Zona azul hay muy poca Y zona lila la he limpiado entera Tío Zona amarilla de abajo Quizá Zona amarilla de abajo Quizá No llego a ninguna zona Y me caigo literalmente Eh A ver Y sí De la primera capa a la última Ahora gente Sí que sí Os dejo la victoria de 300 Y bueno Simplemente quería dejaros este fail Porque me parece bastante gracioso Nos queda una Nos queda una Mira gente Os voy a enseñar un atajo ¿Vale? En este mapa Al principio Os tenéis que colocar justamente A ver si me da tiempo Justamente cuando pasáis la zona oscura Aquí Pegados Y esto os impulsa hasta aquí Y ahora ya podéis ir Hasta aquí ¿Sabes? O sea lo importante Es llegar hasta esta zona ¿Sabes? Podéis incluso llegar A la otra zona Sin O sea con el otro impulso ¿Sabes? Más o menos Si lo hacéis más o menos así Pam 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 Tu 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 Ha perdido la última Sí la ha perdido Sí 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 Vale Ok Intentamos esto A ver Nah No sé tío No sé cómo lo he hecho antes Tío Es una locura No sé cómo lo he hecho antes De imposible Vale ¿Por qué te molesta que te agarren Si es válido? O sea No me molesta que me agarren Sino que me agarren Y encima pierdan ellos ¿Sabes? Como Yo que sé Hay gente que va a agarrar Para joder Simplemente No para ganar Y para ¿Sabes? Si el logo se hubiese clasificado Hubiese sido buena ¿Sabes? Pero no sé ¿Cuántas coronas tienes? Eh Pues a ver Tengo menos De las que debería tener Ahora mismo debería tener Tengo 299 wins Debería tener Eh 302 coronas Ahora mismo en total Pero como me he gastado Eh Literalmente Casi la mitad o más Tengo 160 O 170 Por ahí No sé Me he gastado un montón de coronas Vamos a ir por la izquierda Hay un montón de dinosaurios En la partida ¿Me he estado en cuenta? ¡Hostia! A ver El plátano Buah Casi me da el plátano Vale Bien Bien Equivo Vale Bien Le ficamos 16 Vale Vale Bien 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 Vale Vale Llegó Llegó bien Creo Si no me da la fresa Perfecto Ya está bien Ok Y es Gracias por el prime T section boss Muchas gracias Vale Es por aquí Es por aquí Es por aquí Ahora es derecha Otra vez derecha Y Otra vez Incluso otra vez Vale Incluso otra vez más Incluso esta recta, vale A ver Ahora creo, ahora no sé si es recto o izquierdo Vale, ahora es recto Dos izquierda, incluso Si no es esta, son dos más, a ver Vale, son dos más por aquí, perfecto A ver, ¿qué más? Vale, ahora es por aquí, por aquí La izquierda no es Izquierda, vale, es recto Vale, ahora es derecha Vale, es el camino este por aquí, derecha, derecha Más derecha todavía, perfecto Este camino No es, es otro más, vale Vale, puede ser Es la última Me parece increíble lo que acabo de hacer Chat Más uno en el chat y estoy enfermo Salgo detrás, salgo detrás, no me gusta Salir detrás, la verdad, vamos a ver No me gusta, no me gusta Se ha quedado uno aquí, tío Vale No cae la bola bien, F Vale, 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 empuja la puerta Empuja la puerta Vale, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Vale Estamos junto a una paloma Peleando por el La victoria de 300 ¿Qué hace? Vale, la paloma va a ir por ahí Yo voy a ir por aquí Va súper bien la paloma La ha dado el martillo La ha dado el martillo, chat No llego No llego, no llego a esta corona ¿Baja? ¿Baja otra vez? Me rayo ¡Vamos! Let's go Victoria 300 En Fall Guys GG's Después de 15 días Que ha salido el juego Ya tenemos 300 victorias GG's Estoy en falta Let's go ¡Suscríbete al canal!